Bienvenido morritos, yo soy Joey, yo soy Claudia y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a reaccionar a una canción de Javi que es escrita OOTD, pero no sé cómo se dice, hace mucho no reaccionamos a la canción, vamos a ver qué pasa porque realmente tengo mucha curiosidad, es una voz que me fascina, así que sin más que hablar, traigo de comer, traigo de tomar, ponte cómodo y empecemos con el vídeo. ¡Uff! ¡Ay, ay, ay! Mira lo que perdeste, ahora tú vas a ver, por qué voz? Hoy se puso cartel, Selena también, en la ofida de te. ¡Yo! ¡No! ¡No! Es muy peligrosa Las pone celosas Las envidiosas Morrita mamona Los tiene ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Wow! Esa voz es increíble No, es increíble Por la edad que tiene Eso es ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué vistas! Este chico No desilusiona No, es normal No es normal esa ¡Qué voz! ¡Pondyate! Veamos Es muy peligrosa ¡Las pone celosas ¡Alas envidiosas! ¡Morrita mamona ¡Los tiene! ¡Pondyadísimo! ¡Pondyate! ¡Ple más! 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 Ufff, madre mía Me fascina, me fascina Madre mía No, 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 no es normal, no es normal, no es normal la verdad Chicos, en la descripción les dejamos el canal de Javi Para que vayan y, ¿qué voy a decir? Los sigan, ya los siguen, para que vayan y le den más visualizaciones Guau, ¿qué te parece esta voz de arte? Primero que todo, bueno, ya lo dijimos muchas veces, pero tiene una voz O sea, por la idea que tiene, porque es muy chiquitico, o sea, cuando tiene tipo 18 No sé, el que sepa, por favor, en los comentarios, pero sí tiene cara de joven Tiene una voz súper profesional, como si estudiaba, no sé cuántos años Como si estuviera 40 años Sí Y la cosa tan increíble es que tiene la misma voz también cuando canta, o sea, en vivo Porque, o sea, vimos muchos TikTok, muchos videos sobre él cantando y tiene la misma voz Como si fuera la canción original y es algo increíble Y me gustó porque no es un corrido O sea, la música puede ser que sea corrido Pero el ritmo es diferente, ¿o no? Sí, es original Es muy original, o sea, cambió algo, no sé, pero me encantó Bueno, si ustedes saben, perdón, si es corrido o no es corrido, déjalo en los comentarios Porque, o sea, la base yo escucho que es un corrido Pero el ritmo, o sea, me pareció diferente Y muy original, me gustó Y también el video súper profesional, súper, de verdad ¿Cómo se dice? Muy Muy bien trabajado Ajá Y él lo vi más acostumbrado y más Más suelto A ver, yo quiero decir unas cosas, espérate Espérate, espérate, espérate Hablando del tema que tú estás hablando La primera canción que nosotros reaccionamos de él En este momento no recuerdo el nombre, que es de mis canciones favoritas de él ¿La Diabla? No, la otra Ay, chicos, se me fue en este momento, aquí les dejaré el nombre Ustedes sabrán cuál es, aquí les dejaré el nombre, es de mis canciones favoritas de él Me encanta, o sea, ya desde el principio, desde la primera vez que lo escuchamos Ya se veía la voz que tenía, o sea, que era una voz increíble Pero, si te das cuenta de ese video a este video La profesionalidad del video No de la voz, porque la voz es la misma De la producción audiovisual es otra Ese es un video más, digamos, que lo podemos hacer nosotros O sea, más de una persona normal Esto es un video ya de alto nivel, o sea, en Ferrari, en un yatecito, con mujeres O sea, ya es algo mucho más profesional Y me alegra porque es un chico que se lo merece Porque hay mucha gente Hay mucha gente que no tiene talento Y que está pegada Sí Pero este chico tiene un talento Que realmente se merece Donde está Y mucho más Sí, sí, sí Tanto que me acuerdo Una vez que Karol G en un concierto Yo te lo mandé una vez Sí, sí, sí Estaba muy lejos Le mandé el video de TikTok Karol G diciéndole a él en un concierto Que cuando estaban como calentando antes del concierto Y escuchó a Javi Le decía a su profesor de técnica vocal Yo tengo que sonar como él Y que Karol G lo diga Que lleva una trayectoria muy larga Es de valorar Sí, es de verdad Sí, de valorar Y, o sea, quién sabe cómo se va a sentir él Claro Cómo se sintió en este momento, ¿no? Algo muy, muy lindo Digo, ¿qué está diciendo esta? No Chicos, ¿a ustedes qué les pareció? Coméntenos, déjenme lo que quieran En los comentarios Bueno, amoritos Esto ha sido todo por hoy Así que si quiere que le acusemos a otros videos Otros contenidos Déjanos comentarios Suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas un contenido nuevo Y síguenos en todas las redes sociales Pero principalmente por Instagram Como Itacolombianos Y dale me gusta porque me gusta como no te gusta Y nos vemos en el próximo video